así es como están solo estamos iniciando rápidamente a todas las personas que nos están acompañando muchísimas gracias sean todos bienvenidos porque ahora sí que tenemos martes martes de arena tonaltecas claro que sí tenemos luchas especiales tenemos ahora sí que una revancha máscara contra máscara también tenemos zona 23 contra zona 23 y nada más y menos a todas las personas que nos están acompañando sean todos bienvenidos porque así es como tan solo estamos iniciando y bueno ahora sí que ayúdennos a compartir a dejar su reacción a dar su buen like y recuerden que aquí en lucha libre selecón se traemos lo mejor de lo mejor de guadalajara y sus alrededores aquí sus servidores de israel bala y también nos está acompañando como siempre nuestro compañero el buen host danieles muchísimas gracias y como comenzamos este evento de lucha libre aquí va entrando el uno de los mejores luchadores yo considero uno de los mejores luchadores el mismo ágremus está llegando a la arena tonaltecas para enfrentar esta misma noche a un luchador que fue parte de la triple a el mismo espantapájaros así es mi buen host danieles una ágremus que viene bastante feliz portando esos colores rojinegros recordando que el atlas es bicampeón afortunadamente esperamos que vayamos por ese tercer campeonato ahora sí que tricampeón mi buen host danieles ya estamos viendo cómo estamos iniciando con estas acciones estamos comenzando en estas acciones y vamos a ver cómo el mismo ágremus portando el color de los campeones como tú has comentado pero nada más y menos vemos cómo está presionando el cantado el mismo espantapájaros presiona y balanca entre el antebrazo un saludo para darco arti ramírez y recordarles a los lesionados que nos están viendo a través de lucha libres de la once que tenemos el chat en vivo nos encanta leer los comentarios así es así es así que ayúdenos a compartir e incluso díganos como dirá el buen host danieles díganos de dónde nos de dónde en dónde se encuentran de dónde nos están viendo sí creo que sí a todas las personas que nos están viendo ayúdenos a comentar en qué lugar de la república mexicana nos están acompañando en esta transmisión y recordarles que la arena tonaltecas sigue todavía pero nosotros dejamos de transmitir los eventos de la tonaltecas esta es nuestra última transmisión pero sigan de cerca los eventos de la arena tonalteca los carteles si esténse muy al pendiente ahora sí que ahora sí que tomamos esta pequeña decisión de poder transportarnos irnos hacia la plataforma roja ahí nos pueden encontrar incluso no solamente la arena tonalteca sino que también nos pueden con pueden encontrar diferentes diferentes cosas de diferentes partes como la arena la esperanza la arena gdl verdugo nazi etc y creo que sí próximo martes darámos a conocer qué eventos de una arena se transmitirá los mismos martes pero ahora sí vemos cómo el mismo mantapaja está tratando de dominar al mismo ágremus trata de llevar con esa figura cuatro lo va a impresionar al mismo ágremus lo va a hacer sufrir y lo está haciendo sufrir que hay de real bala ahí le está metiendo rápidamente presión le está diciendo que si se rinde no se rinde toca las cuerdas ágremus está tocando las cuerdas dos casas le está avisando al espantapájaros espantapájaros no se deja ahora sí que sigue continuando con el castigo esto no está permitido inicia con el conteo y ahí estamos viendo que el espantapájaros al parecer hoy hoy viene bastante bastante enojado bastante recio tú que opinas como que comió gallo si viene muy agresivo el espantapájaros un hombre que no lo reconozco en su en su figura de ser pero hay que recordarles que a todas las personas que están viendo este la última transmisión de la arena tonaltecas asistan los eventos en vivo a través de de en persona no que asistan los eventos en personas de la tonaltecas y las transmisiones este es base la última sí sí así sigan de cerca a la plataforma roja la plataforma de youtube aquí en youtube y ahora sí que vamos a continuar con estas acciones ven nomás me ven jos daniels como tan solo lo acaba de recibir con esa patada rápidamente lo llevó con esa patada blanca en todo el pecho así es como tan solo lo hace desbalancearse caer al piso de la misma arena lo está una vez más y así es como lo recibe con este raquetazo y hay comentarios y real bala antonio rodríguez dice yo solo quiero a pequeño estar acepta mi reto quiero su cabellera ya mismo ah caray 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 ahora sí que en el mismo chat se están retando eh se están retando maricruz reyes dice saludos águilemos dar cuando ramira nos está viendo danielito también y hugo valder dice saludos de sanluz potosí huisa rodríguez amperaje y maricruz dice yo lo veo desde la colonia jalisco muy bien muy bien ahora sí que nos están eh nos están viendo a diferentes partes eso me da mucho gusto ahora sí que estamos llegando a diferentes partes no de aquí de guadalajara sino que también a la república mexicana y bueno mi honjos daniels vamos a pasar con la siguiente caída vamos a comenzar con la siguiente caída el duelo requetazos que están dando el mismo mantapácaros se le ha metido al diablo y está bailando ahora sí pues este negro negro sí sí ahora sí que está bailando qué es lo que le pasa con este hombre el entusiasmo le corre por las venas ahora sí estamos viendo cómo le está pasando de lado a lado lo recibe con ese cosa codazo ve nomás como águilemos acaba de caer y estamos viendo cómo esta lucha está yendo muy muy mal pero para el mismo águilemos ahí estamos viendo cómo toca cuerdas está tocando cuerdas parece que ahora sí tocó cuerdas y águilemos está tratando llevar todo pues el momento de esta lucha el rojinegro presente y el mismo mantapácaro está provocando un golpe y la estrangulación esto no se debe permitir es una lucha pues normal con reglas sí 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 es normal ahí estamos viendo el dos casas que le dice quítate quítate esto no está permitido ahora sí que toma ese pedazo de plástico y se lo guarda oye velo 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 ese es el mismo refri la net la verdad me encanta este refri porque es uno de los mejores pero mira nomás como los mantapájaros sigue golpeando a águilemos sin piedad ahora sí que no te entiendo jos daniels que primero rufián de ahora y ahora dos casas que ha cambiado creo que para mí sigue siendo rufián de oro uno de los mejores las mejores contrataciones que ha hecho la arena guanjana pero vamos a ver ahora sí conviene el espantapájaros se equivoca viene águilemos lo trata de raquetear una y otra vez lo está regueteando este hombre no le está dando piedad tampoco al nuevo espantapájaros así es como tan solo se está está contraatacando jos daniel lo está llevando de costa a costa ahora sí que lo tiene regreso una vez más se está tomando un poco de impulso ahora sí que mira las acciones llega con esas estacas ahora sí que lo tiene es bastante débil al mismo espantapájaros buena decisión que acaba de tomar así es como tan solo está tomando la ventaja en esta lucha y está retomando las acciones lo prepara lo recibe con esa patada y ahí estamos viendo como águilemos está pensando en qué es lo que hará con él está pensando qué va a ser y presiona palanca ahora sí en el brazo izquierdo presiona presiona candado y parece que se está rindiendo el espantapájaros se está rindiendo y rinde se rinde de la segunda caída es el águilemos águilemos se está ganando este este aficionado rojinegro está llevando este se está llevando esta segunda caída perdón y ahí lo estamos viendo el representante de la arena guajar ngll cien por ciento nueva generación de lucha libre me me declaro israel bala ok ok jos daniel pero ten mucho cuidado con lo que estás diciendo eh ten mucho cuidado no 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 yo represento la la sangre corre por mis venas ngll bueno bueno está bien pero ten mucho cuidado que lo que estás diciendo en donde lo estás diciendo bueno sí la verdad sí vemos con ese suplex sí ese suplex y recordando que el buen alberto alberto enrique alberto mora está pasando hacia el lado de ate y si si y recuerda que pues nada más y menos de alberto enrique mora y yo somos nueva generación de lucha libre pero parece que puede cambiar alberto mora pues ate no puede cambiar por ahí por unas tortas no pero bueno ahora sí que mi buen jos daniel estamos viendo cómo lo está llevando rápidamente con esas balas de ángel se acaba de cambiar no yo no me lo esperaba ahí estamos viendo cómo lo está posicionando inicia el control que dice uno dos número tres ahí lo tienes y así ha acabado esta primera caída de esta lucha pero vamos inmediatamente que hacía el espantapájaros ha ganado a esta lucha sí 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 rápido muy muy rápido ahora sí que pues bueno estamos viendo las acciones estamos viendo como el espantapájaros un luchador de anterior que es lo que está pasando ahora sí que estamos viendo pequeño estar y gladis nai rápidamente atendiendo hacia las acciones directamente jose mateos el dueño de la arena se encuentra arriba el cuadrilátero que es lo que quiere hacer este hombre ahora sí que recordando que hablemos el representante pero vamos a escuchar ah no 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 ¡Gracias! ¡Dejame tu celular a la vez acá! Ahí anda, Carlos. ¡Chúbalo! Ya cogiste el temesinado mi pueblo, ¡ya tengo apagado! ¡Aquí no venga de Chaculín, culero! 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 ¡Aquí no venga de Chaculín! ¡Aquí no venga de Chaculín, culero! ¡Aquí no venga de Chaculín! ¡Aquí no venga de Chaculín! ¡Tuyo! 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 ¡Aquí no venga de Chaculín, culero! ¡Qué le pasó, Lucho! ¡Ya te chitaste! ¡Ya te chitieron! ¡No te chitieron! ¡No te chitieron! ¡No te fallan, Lucho! ¡Lucho! ¡No te fallan! ¡Lucho! ¡No te fallan! Ahora sí que después del acontecido vamos a pasar a la siguiente lucha Esto que se ha salido de las manos, esta guerra de empresas pero afortunadamente hasta el momento se ha declarado como NGLL ganador de esta guerra de empresas después de la lucha que sucedió el sábado pasado Sí, ese requetazo sí me dolió pero vamos inmediatamente ahora sí con esta siguiente lucha de esta noche Vemos la presentación del mismo Amperaje Mientras tanto así es como llega Pequeño Star y Amperaje para enfrentar al mismo Alacra Negro y al mismo Darko Ahí estamos viendo a Alacra Negro llegando al cuadrilátero, Jos Daniels también como tú lo comentas en compañía de Darko Y pues bueno ahora sí que ¿Cómo te sientes Jos Daniels? ¿Ya te encuentras un poco mejor compañero? Sí, ya me encuentro un poco mejor, creo que fue injusticia, es profesionalismo de cada persona la verdad Pues yo soy luchador pero vamos a ver inmediatamente que va a pasar El mismo Amperaje se ha lanzado y el Pequeño Star también hacia el mismo Darko Y ahora sí, vamos a ver por segunda vez ese lance que se van a lanzar y van a volar, van a volar con ese lance ¡Ven nomás! ¡Oye! ¡Ven nomás como la acaba de recibir con esa silla! Así es como tan solo estamos iniciando con esta segunda lucha, bastante intenso Jos Daniels No te preocupes hermano, ahora sí que las heridas van a sanar y después de todo este conflicto, todo este conflicto de empresas Ha llegado, yo pienso verá que ha llegado a su fin, esperamos que no suceda algo más Pero ahora sí, miren Jos Daniels, estamos viendo como Darko y Alacra Negro Están dominando arriba el cuadrilátero, dándole una tremenda paliza, iniciando con una buena paliza hacia Pequeño Star y Amperaje Y aquí Maricruz Reyes dice, yo los veo desde la Colonia Jalisco Antonio Rodríguez nos está viendo El Rey de Mil Coronas también Lucifer Sirius León nos está viendo Maricruz dice, par de montoneros, claro que sí, estoy contigo Jos Luis Telly dice, qué patético, pinches moleros Ya lo sé Torta Luchos dice, ustedes traicioneros Lo bueno que ya no te vamos a volver a ver Beto Gutiérrez dice, somos NGLL Lucha Libre Somos Nueva Generación de Lucha Libre, es claramente hasta la imagen de CL11 Somos Nueva Generación de Lucha Libre La guerra la acaba de ganar NGLL Ahora sí que todo se encuentra Pues ahora sí que en pequeños conflictos, pero hasta ahí Después del sábado Después del sábado que sucedió el sábado pasado Fue Ahora sí que la lucha final Y así es como NGLL acaba de ganar Sí, Nueva Generación de Lucha Libre Él ganó Una de las mejores empresas Chulada de empresa Nueva Generación de Lucha Libre Roberto Arevalo Zaragoza Nos está viendo también Un saludo, un fuerte abrazo A todas las personas que nos están acompañando en esta noche De donde sea que se encuentren Un saludo, un fuerte abrazo Y ahora sí, vamos a pasar Con la segunda lucha Ahí estamos viendo con esa primera caída Cómo la acaba de llevar con esa supleza alemán Perdón, tranquilamente El mismo Darko inicia el conteo 1-2 Pero calma Porque ahora sí que Darko y Alacra Negro Están disfrutando toda esta lucha Contra sus adversarios Sí, claro que sí Inmediatamente Vemos cómo Darko está cargando En pequeño Star Ahora sí Pues en el lugar más alto del esquinero Está tratando de golpear Yo voy con Darko Y al mismo Alacra Negro Que le pongo una paliza Al mismo pequeño Star Y al mismo amperaje Está tratando de golpear Ahí lo ponen De cabeza Y viene el impresionante Darko Con esas patadas en cascada Ve cómo la acaba de recibir Tremendas patadas en cascada Joss Daniels Ahora sí que estamos viendo Amperaje que está en cero Es aprietos Como diría un buen amigo Prietos en aprietos Ahí lo está preparando Ahora sí que lo va a meter con esta llave Ve cómo tan solo tan solo lo está amagando Y le está metiendo estos golpes rápidamente Amperaje está en una situación bastante complicada Y así es como tan solo se está acabando esta primera caída Así es como termina esta primera caída Una Alacra Negro Que se ha desarrollado muy bien En la Nato Maltecas Vamos ahora sí En los pasillos de la arena Como se están raqueteando Amperaje en contra de Darko Vemos cómo el Alacra Negro Acaba de estrellar duramente A pequeño Está ahí En el mismo poste Y vemos cómo Este alto Pues este enormemente La altura de Darko Es dominante Hacia los oponentes rivales Es bastante alto El buen Darko Y así es como tan solo lo acaba de raquetear Cuidado con el mismo público Ahí estamos viendo Cómo se está apoyando De una misma silla Estamos viendo Cómo de cerca es el público Está viendo las acciones Cuidado No me vas a tirar mi hamburguesa Mis papitas No quiero nada de eso Y ahora sí que Cambio de cámara Diferentes acciones Se están viendo De lado a lado Del cuadrilátero Con ese Cómo lo acaba de estrellar Con esa silla Impresionante El Alacra Negro Está estrangulando Mientras tanto Arriba del cuadrilátero Vemos cómo Darko Amperaje Lo vuelve a reingresar El Alacra Negro Al mismo pequeño Star Vamos a ver inmediatamente Qué está sucediendo Darko Y se están quedando Con el mismo pequeño Star Y le van a poner una buena raquetiza Porque se lo merece Somos NGLL Ahora sí Me ojos Daniel Se están tomando a Juanito Juanito Pasándolo De lado a lado Choca contra el mismo Amperaje Rápidamente Viene Darko Lo recibe con esta tacleada Alacra Negro Se está preparando Al parecer Está viendo las acciones Llega con esas patadas en cascada Y ahora sí que estamos viendo Cómo estos dos hombres Pequeño Star Amperaje Están en una situación Muy complicada Tienen que hacer algo Extraordinario Para recuperarse Inmediatamente Salta por encima Ahí lo lleva Con ese balance de lucha Pequeño Star Hoy lo llevan con ese paquetito Y el control es 3 1, 2 y 3 Se lleva la victoria De la segunda caída Arena Guadajara No están viendo Team Amperaje Y Team Pequeño Star Bueno ¿Quién es Pequeño Star? Pero no Hernández No comenta eso Es Juanito Es Juanito Pero ve Como dos casas Lo quieren Lo quieren golpear Dos casas Se ha metido en esta lucha De una manera Muy mala Ha hecho malas acciones Y así es como tan solo Se ha ganado el odio De Pequeño Star Y de Amperaje Sí, sí, se ha llevado el odio Vamos con la tercera caída De esta lucha ¿Tercera? Sí, es la tercera ¿Tercera caída? Y así es como el mismo Pequeño Star Está golpeando Alacra Negro A Rodelo Raquetazo Un Pequeño Star Que se ha desorrayado Muy bien en la lucha libre Ha llegado un poquito Más agresivo Vemos como le va a estrellar Ese sillazo en la cabeza Duramente en la cabeza Del mismo Alacra Negro Más allá de la lucha Nos están viendo A nuestros amigos Medio de Comunicación De la Ciudad de México Un saludo Un fuerte abrazo Ahora sí que nos están viendo De diferentes partes De la República Mexicana Y muy bajos Daniels Ahí estamos viendo Como el mismo Pequeño Star Está contraatacando Va directamente Hacia Alacra Negro Y anteriormente habíamos visto Que han tenido Como algunos pequeños roces Como que han tenido Algunas indiferencias Estos dos hombres Si han tenido Muchos roces En el pasado El mismo Pequeño Estel Alacra Negro ¡Cuidado! Duelo de máscara Contra cabellera Oye, oye El mismo Pequeño Star Está buscando La inspiración Con esas patadas En cascada Así es como tan solo Lo acaba de recibir Con esas patadas En cascada Incluso yo creo Que hasta le sacó el aire Muy bajos Daniels Y ahora sí que estamos viendo Como lo están tomando Rápidamente Hacia las mismas cuerdas Recibiéndolo Con ese raquetazo Por parte de Amperaje Viene Pequeño Star Para continuar Con el segundo raquetazo Vemos como Alacra Negro Acaba de ponerse de rodillas Ahora sí que se encuentra Bastante cansado Después de estos golpes Y recordarles ahora sí A todas las personas Que estamos anchados en vivo Viene con ese enlazo Y recordarles Que es la última transmisión Que vamos a hacer De la Arena Tonaltecas Nosotros hacemos La última transmisión Los martes Y lo que queda De Lucha Libre Selegonce Porque ya no se va a transmitir Más de la Arena Tonaltecas Aquí en Selegonce Pero la Arena Tonalteca Sigue todavía Sigue en sus carteles Sí, sí, sí Esténse al pendiente Y también recuerden Que también tenemos contenido De otras arenas Arena GDL Roberto Paz Verdugo Nazi Y pues también otras A sus alrededores Sí, sí Vemos inmediatamente Cómo le suelta el raquetazo También vemos ahora sí Cómo le da ese raquetazo Duramente al mundo de arco Pecho duro del mundo de arco Y ahora sí Le recordamos Que se suscriba A nuestro canal de YouTube Porque tenemos Contenido totalmente exclusivo Que no se ve En Facebook De otras arenas O entrevistas O detrás de cámaras Sí, sí, sí Esténse al pendiente Esténse al pendiente En nuestro canal de YouTube Nos encuentran de la misma manera Lucha libre Que es el 11 Y ahí estamos viendo Como Amperaje Lo está posicionando Al mismo darco En el esquinero Dos casas Le estoy diciendo Bájalo de ahí ¿Qué está pasando por parte de Pequeño Star? Viene muy agresivo El muchacho, eh Viene muy agresivo Viene muy agresivo Ese Pequeño Star Ah, no sé si su vieja Le pegó un cazolazo Pero vemos Cómo le tira con esas patatas En cascada Han sacado Ahora sí Fuera de la lona Al mismo darco Los hombres se han quedado Como dueños de la arena La tonaltecas El mismo pequeño Star y Amperaje El voltaje Y vamos a ver Que ahora la gran negro Está asistiendo De entrar El ingreso del ring Y vemos que Así es como llegan Unos lobos a atacarlos Lo están atacando Ve cómo tan solo Le está metiendo Ese pie al cuello Le está metiendo presión Utilizando las cuerdas A su favor Castigándolo Ve cómo Acaba de tomar Las extremidades Las piernas Y ahora sí que Viene rápidamente Pequeño Star Toma un poco de pulso Sale con esas patadas Qué patadas Acaba de lanzar Este Pequeño Star Es un desquiciado Un hombre Que se ha volvido Loco De la mejor manera Mientras tanto Vemos ahora sí Qué va a pasar Con estos luchadores Que ahora sí Pequeño Star Lo está siguiendo Lo está persiguiendo Este hombre Que pues ha campeado Su voluntad De tema De lucha libre Se ha convertido Un poco más agresivo Pero un amperaje Que está retando Al mismo Darko Está tratando de llevar Entre las cuerdas Y brinca por encima De su oponente Busca ese túnel Lanza al mismo Darko Ahora sí Busca ahora sí Engañarlo Tremenda hélice Que lo lleva con tijeras Hacia la lona Ve cómo tan solo amperaje Está respondiendo Bastante bien Después de lo acontecido Están como retomando Esta lucha Ahora sí que Darko Lo está llevando una vez más Hacia las cuerdas Lo detiene Utiliza esa escalerita Al cielo con ese enganche Se defiende Darko Se defiende el mismo Darko Y vamos a ver Cómo Pequeño Star le lanza Esas patadas voladoras Ahora sí Llegó el momento Alacrada negro En contra de Pequeño Star Se están viendo El mismo Alacrada negro Es el que toma la ventaja Brinca por encima De su oponente Ahora sí No lo encuentra Esquiva el golpe Lo trata de llevar Con esa tremenda patada de cabrito Lo bloquea con esa patada Tremenda J3D lo domina El mismo Alacrada negro Ahora sí Lo va a preparar Está buscando algo Y está buscando ese lance ¡Oh Dios mío! Ve cómo la acaba de llevar Con ese Con ese top Entre segunda y tercera Jos Daniels Ahora sí que amperaje Se cae Se cae Y cae arriba de ellos Y cayó arriba de ellos Darko está tomando la altura Pero Pequeño Star le tambaleó Las mismas cuerdas Ahora sí que las Se las acaba de mover Jos Daniels Se las acaba de mover Las mismas cuerdas Y ahora sí que lo acaba de recibir Con ese golpe Se prepara amperaje Al parecer La va a firmar Lo va a culminar Y lo va a llevar inmediatamente A Salalona Así lo llevó A Salalona El mismo amperaje Y Pequeño Star está buscando Inmediatamente Rápido A buscar ese lance Para culminar esta lucha Ahora sí que está tomando la altura El buen Juanito Pequeño Star Mira las acciones Sale con esta plancha Lo acaba de recibir muy bien Número uno Número dos Número tres Así es como termina esta tercera caída La Cran Negro no pudo ingresar Por medio de estos dos integrantes Que han llegado Más rudos que nada Pero vamos a ver Qué va a pasar En la siguiente lucha De esta noche Donde vemos que Ahora sí tenemos Una gran cartel Entre el mismo Bet El Bet Y también el mismo Ginsu En contra de Cañonero Y Osiris Y ahora sí que vamos a pasar En unos instantes más Recordando que esa es la lucha Superestelar Pero ahora sí que estamos viendo Como emperaje Y Pequeño Star Hiciendo una buena combinación A la Cran Negro Rápidamente ataca Pequeño Star ¿Qué es lo que está sucediendo? Te lo dije José Daniels Desde hace bastante tiempo Estos dos hombres No se soportan Ni siquiera se pueden ver Ahora sí que como dirían Cuando hay burro a burro Las patadas se escuchan Sí que sí Se metió entre las patas De los caballos El mismo La Cran Negro Y ahora sí Juan de Qué buen de Fran Acabo de decir No encuentro ninguna palaxia Mal de por parte De lo que acaba de decir No, no, no Nada de eso Y ahora sí que Estamos viendo Pequeño Star Encompañada Del mismo amperaje Están lustrando esas máscaras Dicen Mira qué bonito Está muy bien Pero para poder Limpiar mis botas Oye, con que no vaya a usar Esa máscara Para limpiarse Pues allá adelante Como lo que hizo José Mateos Aquella vez Con los de NGL La Criceta, ¿no? ¡Guácala! Jajaja Recordando Recordando cosas Muy obscenas Por parte de José Mateos Yo creo que sí Ahí vemos un pequeño Estad y amperaje Que puede ser la nueva pareja En Guadajara Vemos como estos hombres Han amenazado Pues de quitarle la máscara Y esperemos Si estos hombres Hay alguna palabra O tema de conversación Y vemos como pequeño Estad Le mienta La madre de 10 de mayo A cada uno De los aficionados Así es, muy bien José Daniel Si ahí estamos viendo Como un pareja Se está bajando Portando esa máscara Pero vamos a escuchar Si estamos dando una lucha ¿No es cierto? ¿Para qué me quita la máscara? ¿Quieren que se haga más grande Este programa o qué? ¿Quieren que se haga más grande ¿Quieren que se haga más grande Revancha? Revancha 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 ¿Tú estuviste cuando yo empecé? ¿Tú estuviste? ¿Tú estuviste? Lavaré Una lucha Una lucha Yo no me... En ese boom Un beso En ese boom Un beso Que se haga más grande No te cuida Pero Así es como a muy perro inmediatamente parece que es el acrano pica bien pero vemos como pequeña estar está tratando de estrellar ahí está tratando de matar esa lacrán lo quiere matar lo quiere pisar como si fuera una cucaracha al mismo lacrán negro ahora sí que lo acaba de impactar hacia el mismo portón de la arena a ver si no se los cobran muy caro y ve como ellos mismos se levantan los puños en símbolo de victoria claramente se llevaron esta victoria una buena combinación que vimos por parte de amperaje y pequeño estar pero así que estos dos hombres están llegando muy recios contra lacrán negro y el mismo adarco oye se ha incorporado ve como lacrán negro sigue golpeando a pequeño estar esto debe de llegar a un duelo de máscara contra cabellera entre el mismo lacrán negro y pequeño estar le vuelve a quitar la máscara pequeño estar al mismo lacrán negro que está pasando y han roto muchas sillas cuántas sillas han roto en esta arena muchísimas cosas años muchísimas incluso muchas de seguro han de estar reconstruidas y ahora sí estamos viendo cómo acaban de arrebatar una vez más las máscaras los están bajando patadas del cuadrilátero y ahora si esos hombres han dominado han demostrado que ellos se han quedado pues el lugar de ganando al tecas el mismo pequeño estar a un hombre que después lo sucedido el sábado pasado en nueva generación de lucha libre ha llegado un poquito más agresivo porque esta empresa nos parece que le ha dado muchas glorias y así es como termina esta noche pequeño estar y amperaje en esta lucha y nada sin menos vamos con lo siguiente de esta noche esperemos ver a pequeño estar en otro lado y esperemos verlo próximamente en algún otro lugar buenos daniels ahora sí que vamos a pasar con la siguiente lucha de esta noche estamos viendo llegando ahora sí que estamos viendo cómo está ingresando con la siguiente lucha la siguiente lucha vagabundo en contra de gris night lucha súper libre así es mejor dan es una lucha súper liche libre y está llegando vagabundo anteriormente lo hemos visto como flamabundo como flama 2000 el mismo flamabundo una de las estrellas de la arena tonaltecas está ingresando ahora sí este luchador que tiene la mano totalmente quebrada de los dedos colgando pero así es como llega para asistir a este evento vamos a escuchar a las palabras de nada sin menos de gladys night fuertes declaraciones por parte de gladys night que no le gustan los chapulines pero vamos a escuchar la gente se merece un respeto esta lucha es súper libre porque si tú estás arriba son dos contra uno si hoy no pinta bonita pero sabes no tengo miedo no tengo miedo simplemente respeta las reglas porque con dos con dos vuelvo arriba para partir de su barretilla al vagabundo y y y y y y y Este lugar se pone rosa Pero vamos ahora sí a comenzar esa lucha Patadas por el mismo Dos casas o dos casas, no sé cómo se llame Patadas en cascada Así es como lo acaba de recibir Daniel Gladys Knight Se está preparando, permiso para volar Permiso concedido entre segunda y tercera Ve como tan solo, acaba de caer Ante la humanidad Ahora sí que Gladys Knight se está regresando una vez más Vagabundo Se está recuperando después del acontecido Dos casas, no le cae de otra De poder sobarse Mandamos un saludo para Almita Valle De la Radio Rumbera FM Que estuvo presente, gracias por acompañarnos En transmisión y recordarles que estamos A través del chat en vivo En lucha libre CL11 Y vemos cómo el nuevo vagabundo Sigue castigando mismo Gladys Knight Una rivalidad que viene desde el pasado Mientras tanto ahí lo lleva Al estilo de bomberos Y lo va a llevar hacia la lona Lo está posicionando Ahí en el centro del cuadrilátero El mismo vagabundo La Gladys Knight Ve como tan solo lo acaba de recibir con ese golpe Acaba de utilizar la gravedad de su mismo cuerpo Para golpearlo Y ahora sí, mi viejo Daniel A todas las personas que nos están viendo Vámonos a compartir A dejar su like Y recuerden que aquí En lucha libre CL11 Traemos lo mejor de lo mejor De Guadalajara En sus alrededores Sí, creo que sí Vamos inmediatamente ¿Qué va a suceder? Ahí lo lleva Entre las cuerdas El nuevo vagabundo Faltada blanca Que lleva hacia el cuadrilátero A Gladys Knight Y hay que recordarles Que esto es una lucha súper libre El referee no puede ingresar Arriba al cuadrilátero Porque es una lucha súper libre Sí, sí, sí Recordando esta regla Muy importante José Daniel Y ahora sí Que estamos viendo Como el mismo vagabundo Le está metiendo presión Le está aplastando El mismo cráneo Hacia la Gladys Knight Ahora sí Que estamos viendo Como un mismo vagabundo Está reinando Tanto arriba Como abajo del cuadrilátero Sí, sí Está dominando Dentro y fuera del guaylátero El mismo vagabundo Flavabundo Ahora sí Está tratando De llevar La vida en rosa Para estos luchadores Lo está reingresando Al mismo vagabundo A la misma Gladys Knight Y vamos a ver Qué va a suceder Sobre estos ídolos De la Granatodatecas Cambio de cámara Gracias por nuestros Nuestras producciones Que acaban de hacer Cambio de cámara Pero veamos Cómo el mismo Flavabundo Le inyecta esa patada Le acaba de dar Esa patada Casi Casi En donde Las arañas Hacen el nido Pero cuidado Porque ahora sí Que Gladys Knight La está pasando De esquina a esquina Rápidamente Se acaba de equivocar El mismo vagabundo Así es como tan solo Gladys Knight Se pone feliz Porque es el momento De poder brillar Pero espera Qué pasa Esa parte de dos casas Ya quiten a ese hombre Traigan Ahora sí que estoy A tu favor Josanias Traigan Ahora sí que me trabo A Rufián de Oro Oye, oye, oye Permíteme, permíteme Yo te iba a decir Por qué se estaba metiendo Dos casas Pero creo que Ahora estoy en lo contrario Es para lo que sucedió Temprano Ahorita en la noche Que me atacaron Pues yo creo que Le voy al Flavabundo Ahora sí que Pues bueno Ya cada quien Yo la verdad Sinceramente Mejor traigan a la hipócrita Oye, yo creo que Dos casas Es el uno de los mejores Rayway Vemos inmediatamente Cómo la llevan A Gladys Knight Hasta ahí Yo respeto a Gladys Knight Una de los mejores Exóticos No dejo de pensar en eso Tremenda tenaza Que castiga Al mismo Flavabundo Ahora sí Quien es el canteo Número uno Número dos Y casi número tres Ahí estamos viendo Cómo por parte De Gladys Knight Se está respondiendo Rápidamente Se está levantando Una vez más Gladys Knight Después del acontecido Lo está llevando De lado a lado Con ese juego Ahora sí que Gladys Knight Lo está sorprendiendo Cuéntale un rápido Réferey Número dos Tan solo Número dos Oye, oye Dos excelentes luchadores Ídolos de la arena Tonateca Se están enfrentando Entre sí Súper libre Ya tenemos rivalidad Entre el pasado Vemos cómo Gladys Knight Sigue raqueteando Duramente Lo derrumba Ahí al mismo Flavabundo Vamos a ver Qué va a pasar Ahora sí Pues esto Que va a ser histórico Ahora sí Que va a quedar Para la posteridad Nuevo ojos Daniels Ahí estamos viendo Cómo Gladys Knight Está metiéndole Presión Al mismo Réfere Ahí estamos viendo Cómo se está levantando Una vez más Vagabundo Recordando Que vagabundo Ha tenido Varias equivocaciones Gladys Knight Ha tomado Ha tomado Esas oportunidades Esas equivocaciones Como oportunidades Y así está Reflejando Con esos golpes Con esos raquetazos En el pecho Y ahí estamos viendo Cómo rápidamente Lo está llevando Se está casado Tiene dos viejas No El espantapájaros El espantapájaros Guzmán Saludos Un fuerte abrazo A todas las personas Que nos están viendo Y ahora sí Muy bajos Daniels Estamos viendo Cómo Gladys Knight Tomando el dominio De esta lucha Paseando al vagabundo Hacia su mismo hogar Ahora sí Que recordando Que vagabundo Ahora sí Que vagabundo Su casa En la arena tonaltecas Sí, la arena tonaltecas Este flababundo Pero vamos a ver Cómo trata de esquivar Los golpes Gladys Knight Acaba de tumbar A este luchador La persecución Se ha hecho Ahora sí El conteo Se va a llevar abajo Uno, dos Y se resiste Con esa patada Se acaba de resistir Justo a tiempo Le hice dos casas Tengo dos casas Ya lo sabemos Ahora sí Que estamos viendo Que le están dando Ese aire Para que se puedan recuperar Los seconds Bien ahí Yo ocupo un aire A veces Pero vamos a ver Inmediatamente Como lo estrella Ahí duramente Ahora sí A Gladys Knight En la misma silla Y Flababundo Parece que No está contento Con su vieja No está contento Y lo estrella Lo está llevando Dentro el cuadrilátero Dice Esto tiene que acabar adentro Y la lucha Tiene mucha razón La lucha tiene que ser adentro Arriba el cuadrilátero Sí señor Sí señor Ahora sí Que estamos viendo Cómo vagabundo Acaba de meterle presión Hacia la pierna De Gladys Knight El espantapájaro Siendo second Viendo al hacer La lucha Más de cercas Y vagabundo Está metiéndole Golpe tras golpe A Gladys Knight ¿Qué es lo que sucederá? Uno Número uno Número dos Nada 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 Oye Oye El mismo Flababundo Espantapájaros Que se están metiendo Le está diciendo Le está diciendo Le está diciendo Flababundo Que te estás metiendo El espantapájaros Y creo que Nada Ahora sí Gracias por estar aquí Almita Sí Grita Él cuenta Recibir con ese golpe Viene Al parecer Le acaba de quitar La manopla Oye No lo sabemos ¿Qué es lo que está sucediendo? Le acaba de pegar con la manopla Gladys Knight Yo lo vi con esos ojos Que van a comer los gusanos Gladys Knight Le pegó con esa manopla Y parece que Dos casas No sé si se acaba de dar cuenta No Al parecer No No se ha dado cuenta Después del acontecido Por parte de ese golpe Gladys Knight Al mismo vagabundo Ahora sí que estamos viendo Cómo lo está tomando Una vez más Lo está Metiendo presión Al cuello Lo está recibiendo Golpe tras golpe El público Tan solo Se queda Con los ojos cuadrados Gritando Una vez más Gladys Knight Ahora sí que tenemos Un público muy dividido José Daniels Un saludo para Dalia Negra Que nos está viendo En transmisión Una de los mejores Exóticos Que existen En Guadajara Un abrazo Que le van a hacer Próximamente un homenaje En la arena Guadajara Y que también se vio En la arena Esperanza Lucha Retiro Pues una excelente luchadora Que recuerdo De Dalia Negra Ahora sí que me voy José Daniels Estamos hablando Una luchadora Que ha tenido Una buena luna recorrida Estamos hablando Que ha estado Diferentes partes De aquí de Guadajara Y también Diferentes partes De la república Y pues la verdad Se agradece Y luchadores Luchadoras exóticas Así con una buena calidad De lucha libre De la vieja escuela Ya casi no se encuentra Sí, creo que sí Como tú lo mencionas Dalia Negra Hace poquito tuvimos También un homenaje Al mismo transvesti Pero vamos a ver Y qué va a pasar El mismo Gladys Knight Está buscando El vuelo aéreo Está tratando De culminar Esta lucha Y va a volar Va a volar La misma Gladys Knight Y así lo castiga Así es como ya Con esas patadas Ve como El mismo vagabundo Se está retorciendo El dolor Inicia el conteo Número uno Número dos Y ¿Qué es lo que acaba De suceder? Si fue Me quedo Me quedo sin palabras La verdad no alcanza A ver nada No sé cuál es el resultado Me quedo inédito Estoy totalmente Emocionado De esta lucha Estoy tratando De esperar Al resultado Que yo Presiento No soy Mia Marine Ni nada de eso La de los deseos Pero ahora sí Vamos a ver Qué va a suceder Ahora sí que En este conteo No llegó a nada Tan solo Hasta el número dos Hasta el número dos Y ahora sí que Vamos a continuar Con estas acciones Como Gladys Knight Se está retomando La lucha Ahora sí que Está cambiando La situación Le acaba de dar La vuelta a la tortilla Y ahora sí que Tiene posicionando Hacia el mismo vagabundo Y acaba de tomar Esas cuerdas Si Lo tenía repegón Ahí Entre las mismas cuerdas Trató de zafarse De las cuerdas Pero vamos a ver Cómo Gladys Knight Va a tratar de Pues descabullirse Tratar de pararlo Al mismo vagabundo Mi buen José Daniel Estamos viendo Cómo vagabundo Se está levantando Una vez más Ahora sí que Lo queréis Recibir con ese Derechazo Acaba de equivocarse Ahora sí que Por chismoso Sí señor Se lo merecía Dos casas Regrásate Pa' tu casa Pa' tu Pa' tu Lucas Digo Pero vamos a ver Ahora sí Cómo vuela Vemos cómo vuela El mismo El mismo vagabundo El conté tres Oye Oye Qué pasa con el refri Que le cuente Rápido Pero está también Tonina ¿Por qué no puede contar? Sí, sí Creo que nos hace La falta del refri Es el único Que pagaron En la arena Pero vamos a ver Inmediatamente Que lo lleva ahí Con ese tremendo Racarrana Lo lleva De la lona Espaldas planas ¿Quién va a subir? Oye Espantapaga Está golpeando al refri Y él lo está golpeando Ahora sí que uno de los aficionados Se acaba de meter Dice uno, dos, tres Que ya se acabe esto Metió mano a uno de los aficionados Pero parece que la cuenta no es oficial Vemos ahora sí Cómo trata de Gladys Knight Poner paquetito Pues esa casita Uno, dos Parece que nadie En ahí conteo No hay nadie Que venga Hacia el conteo de tres Nada, nada De nada Se lo llevan Se lo estoy llevando Muy bien Bien ahí Oye Y ahora sí que tremendo Tremendo fall Que le acaba de dar Yo lo vi Yo lo vi Dos, dos por uno Le acaba de quitar la máscara Y le acaba de dar fall Oye al parecer Parece que ha llegado Pues el promotor de esta arena Está declarando Que eso se ha convertido Pues un empate No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Cómo que empate? No se puede quedar así Se ha quedado un empate Ambos dieron todo En esta lucha Super libre Tan emocionante Que vimos Me encantó de chupete Pero vamos a ver De lucha libre Creo que aquí ha quedado Una rivalidad con el mismo Rayman Vamos a ver Qué va a pasar En las próximas semanas O meses Cuando regrese Este luchador De la Ciudad de México Agua de la Cara Y también regresa El mismo Jinsu Está llegando Jinsu Aquí a la arena Tonaltecas Está llegando rápidamente Y también estamos viendo Cómo está ingresando Y aquí ingresa El campeón de Crash Lucha libre El mismo Abed Junior Este de la familia Pues de los mismos Porros Hay que recordar Al mismo Abed Al ángelo demonio Pero vamos a escuchar Al mismo cañonero Ya vamos a escuchar O sea, usted y yo Somos una sola cosa ¿Qué hacen contra mía, güey? Pues no sé la arena Eso Yo somos uno ¡Hijo y cerrado! ¡Pues no! ¡Hijo y cerrado! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡No! 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 así es como tan solo estamos iniciando con esta lucha super estelar rápidamente después de lo que acaba de ser cañonero me quedo pues algo confundido no dice que es él y él y él son uno mismo y tú y yo somos uno mismo como la canción y directamente se fue a los golpes rápidamente qué es lo que pasó ahí ya la verdad ya no entendí sí creo que sí creo que esta lucha está apartada cañonero y jinsu en contra del mismo sirius y obet júnior y parece que aquí el mismo cañonero ha cambiado la regla de lucha ahora su compañero es obet júnior en contra de jinsu y osiris y ahora sí ha comenzado los de la experiencia de la zona 23 los hombres que saben manejar esta carnicería así es zona 23 una un lugar totalmente exclusivo de la lucha lucha extrema y así es como tan solo están llegando aquí al arena toaltecas para darles un poco de lo que hay en la zona 23 con esta lucha extrema y acabamos de ver cómo acaba de tronar la primera lámpara y así le quebra la lámpara al mismo sirius y tenemos un comentario de almita valle dice like y luego después hay otro comentario que que dice wow y una sonrisita ahora sí buen josanes ahora sí que estamos viendo por parte de obet júnior rápidamente cómo va directamente hacia osiris lo está recibiendo golpe tras golpe y lo acaba de bajar del cuadrilátero muy bien pero aquí estamos viendo cómo están posicionando esas lámparas y si te has dado cuenta que del lado derecho josanes del cuadrilátero se encuentran un alambre puas si está todavía oye mira como lo ha castigado a jinsu creo que ahora sí hay mucho peligro pues en este cuadrilátero las esquinas están enlambradas con puas y también recordar que el alambrado también entre las mismas cuerdas lámparas hombres de experiencia se están enfrentando obet tiene para ambos luchadores jinsu y el mismo sirius lo está correteando y le vuelve a estrellar otra lámpara el mismo cañonero cañonero le tiene en contra el mismo sirius ahora sí que acabamos de ver cómo está tomando este pedazo de lámpara utilizando a su favor para ver que empieza a a escurrir ese líquido rojizo un saludo para ya que línea rodríguez nos habiendo transmisión gracias por acompañarnos y a las personas que nos están viendo recordarles que seguimos a través del chat en vivo y recordarles que nos encanta leer los comentarios de todas las personas en qué lugar de la república mexicana usted nos está acompañando comenta aquí en la transmisión a vernos a comentar a compartir a dejar su like porque recuerden que estamos aquí en la lucha súper estalar de esta noche ahora sí que se está poniendo muy pero muy bueno porque recordando que esto es lucha extrema este lucha extrema de calidad mientras tanto vemos como cañonero viene por encima de los iris o si lo está cargando lo lleva y lo barra no más oye oye lo va a llevar ahí esa lona lo acaba de positar en el centro del cuadrilátero josé aniels ahora sí que osiris van contra el mismo de junio baja de esquivar ahora sí que lo retiene le quita tremendo lamparazo que le han quebrado al mismo bet junio el mismo siris y mira nomás lo que va a pasar creo que ahora sí el sanguinariamente estamos viendo luchas prohibidas y vamos a ver como la estrella espalda a que dolor que dolor ve nomás este vea cruz es como documentos josé aniels cayonero junio se está retorciendo el dolor ahora sí que estamos viendo como sirio lo acaba de recibir con esa patada rápidamente vienen a chacalear ahora sí que se están metiendo a las narices en donde no deben y estamos viendo como por parte de estos dos luchadores están dominando arriba del río pero ya vemos inmediatamente como vemos como lo lleva hacia ahí cuidado por parte también se retorce el dolor josé aniels ahí estamos viendo cañonero es el segundo lo recibe con rompiéndole con esa con con esa lámpara y también para culminarlo con esa silla está comentando ya que line rodríguez ya vengan a grabar a la arena verdugo nazi estaremos al pendiente ahora sí que vamos a estar muy muy al pendiente porque la arena verdugo nazi también tiene grandes sorpresas y ahora sí estamos viendo cómo está llegando con esas patadas con esas pinzas se está preparando josé aniels ahora sí que va a volar amenaza y ahora sí que se la acaba de cruzar en el camino cañonero júnior se la acaba de atravesar el camino mientras tanto vemos como la estrella en la cabeza el vino siris y recordarles que esta es la última transmisión que hacemos en la arena tonaltecas la arena tonaltecas sigue con sus carteles de lucha libre están al pendiente de la arena tonaltecas porque nosotros es la transmisión última que hacemos de esta arena seguiremos nosotros transmitiendo de otras arenas arena guajar arena verdugo nazi de otros eventos de otras arenas así es esténse al pendiente al canal de youtube nos encuentran de la misma manera lucha libre selecónce y ahora sí que esténse al pendiente porque ahora sí estamos viendo cómo lo está pasando obet júnior lo está recibiendo con ese golpe lo está preparando mi bonjos daniels está tomando un poco de velocidad y sale con esas patadas utilizando la silla a su favor impactándolo brutalmente oye se ha descontrolado totalmente 12 cuidadito con esos vídeos que puede cortar la mano del mismo refri almita vaya está comentando dice buena narración de los comentaristas muchísimas gracias ahora sí que por estar aquí por escucharnos por soportarnos un poquito almita gracias gracias y ahora sí que estamos viendo por parte de estas acciones como los están raqueteando ojos daniel si lo están sacando al cuadrilátero y recordarles que a todas las personas quédense hasta el final de la lucha vamos a tener entrevistas cuidado con alambrado parece que perdió gente oye contra lleva sale sale rápidamente con ese tope jos daniels está subiendo el mismo siris después de lo acontecido osiris lo recibe con esa filomena ahí estamos viendo por parte cañonero que está ayudando muy pero muy bien a su compañero y ahora sí que lo está teniendo una vez más y lo va a llevar hacia ese juego juego de cuerdas inmediatamente ahí vemos gol oye canadian destruye acaba de ser el mismo bet junior ahora sí esto puede terminar uno dos y tres así es como tan solo se están llevando a la victoria por parte de cañonero cañonero perdón yo bet junior se están llevando a la victoria son 23 contra zona 23 ya estamos viendo quién es mejor que quién y tú qué opinas sí creo que sí creo que tremenda lucha que acaban de hacer estos luchadores y la verdad gracias por acompañarnos durante estos ocho meses que transmitimos eventos de la arena tonaltecas y recordarles que la arena tonalteca sigue todavía haciendo carteles de lucha libre pero nosotros dejamos hasta que hasta aquí nosotros las emisiones y transmisiones de eventos de la arena tonaltecas agradecemos a todos aficionados que nos siguieron en cada semana de transmisión todos los martes que nos siguieron en transmisión todos los martes los agradecemos a todos y recordarles que tenemos contenido más para ustedes de otras arenas de este a que hasta aquí ha terminado gracias por acompañarnos un abrazo a todos y así vamos inmediatamente con las entrevistas querido irreal bala claro que sí así es como tan solo como lo comentan mi compañero jose daniel muchas gracias por estar con nosotros durante estos ocho meses claro que hay entrevistas esperamos próximamente pues estar al pendiente de todo y ahora sí que vamos a borrar silencio no me gustó un empate un empate que me robaron siento siento que me robaron la lucha estoy capacitado para darle con eso con él con el que sea pero no me gusta ganar así oye un seco que estuvo a todo momento metiéndose en la lucha parecía que que no dejar en pase mal mano mano entre ustedes no exactamente su seco metiéndose si vieron mi seco que es otra empresa nunca siempre estuvo al margen nunca se metió y su seco en todo se intervenía y creo que supongo que el señor estaba capacitado como para darse ahora sí que la male bien con alguien y no necesita de ese tipo de cosas oye fiedra a la arena tonaltecas 100% de los colores de la arena tonaltecas ayer los representantes en la empresa donde estuvieron en la arena guajara no si claro este uno uno no uno no lleva la empresa en una camisa en un pelzón uno lo lleva aquí en el corazón fuimos con todo con todo gusto a representar a la arena tonaltecas desgraciadamente no se dio el resultado nos gana con un foul entonces pues bueno así fueron las cosas en mi lucha no se nos dio el resultado pero bueno íbamos con todo íbamos con todo a demostrarle a los de la otra promotora que pues sí teníamos teníamos con qué responderle a esas dos palabras para el público que nos vea a través de lucha libre seleccionce este martes un saludo un saludo este muchísimas gracias por por seguir este tanto técnico como rudo y pues muchas gracias muchas gracias por porque no les importa lo que hay otra gente diga sino que están siempre en objetivos muchas gracias a toda la afición de seleccionce siempre es vagabundo para seleccionce gracias esta noche nos encontramos con Aben Yuno y nos vemos ahora que te enfrentas a Jitsu y al mismo Osiris en una modalidad extrema no creo que la lucha como estaba planeada no tenía que ser por eso Cañoneiro y yo nos unimos para enfrentar a a Cires y a Jitsu y ya vieron el resultado Cañoneiro y yo vamos a hacer ir con la victoria de arena de la A3 siempre oye que más creo que de estado de una semana es tan importante para ustedes estuvieron en el evento de arena Roberto Paz también enfrentando un door power no? mira la verdad el talento de aquí de Jalisco en general son muy buenos pero por eso vengo yo para enfrentarlos para que vean mi calidad y para yo ver la de él la de ellos y que salga una buena lucha como la de viernes sábado y el día de hoy oye la guerra comenzó el día de ayer en la arena Guajajara NGLL contra AT no? si mira creo que esta rivalidad va para más y espero espero que nos den la oportunidad de la revancha para que vean ahora si nuestro lado extremo oye un campeonato de Crash Lucha Libre que tienes en tu pintura hay muchas personas que lo quieren no todavía como te los he dicho toda la gente los campeonatos son para exponerse así que quien quiera aquí estoy disponible solo llamen y ya saben oye muchísimas gracias en otras palabras gracias pues aquí en Guajajara y pues esperemos que regreses de la Ciudad de México hasta el mismo Ben Junior así es gracias gracias a Jalisco gracias a Guadalajara y recuerden que a mi nadie me merece gracias esta noche estamos con el Cañonero ya finalizando esta semana de Lucha Libre y que más ahora enfrentaron pues aún no sirve Jesús y uniéndote con Obed Junior no? si mira lo que pasa es que se puede programar de muchas formas pero la verdad la familia es familia la familia vamos juntos y vamos juntos y nada más si quieres irme de tu puta madre y te salvaste el salvazo de la potrizia de ahora cabrón eh no te metes y te amaterás culero oye creo que esto recuerda lo sucedido ayer en la arena Guadalajara claro en la arena Guadalajara ya estuvimos este se nos volteó este el mosca de chilares el mosca se nos volteó pero mira pero te voy a decir una cosa lo pactado está pactado yo tengo un compromiso de una ruleta que nos vamos a meter en la Jalisco una ruleta de máscaras y cabelleras y después para la de Rayman oye es hijo de una gran leyenda yo también oye un Rayman que parecía que se iba contigo trataba de ensañarse mucho contigo y creo que esto está yendo a lo personal no ya es lo personal pero que crees que no agarraron a un obreón comiendo torta o sea también se le dio también hubo también hubo sangre, máscara, todo aquí también hay para dar y recibir un cañonero que está lleno de rivales vimos que te emprendes también la semana un recuerdo también con el mismo Darpein que tuviste la máscara ahí sembrada en un palo ¿no? ¿qué te digo? la gente quiere ver que termina las personas por lo que son que eran terminadas igual como se terminó ese Aerostream son cosas ya pasadas Aerostream ya fue ¿quién sigue? yo quiero saber ¿quién sigue? creo que parece que es una realidad con Aerostream desde el pasado ¿no? ya no más yo le voy a decir una cosa ¿quién es? él es NGL si no él y yo luchamos de parejas en México hicimos lo que quisimos es buen luchador estábamos en la empresa equivocada pero yo le diría que quiera me uno con él sobre quien sea sobre quien sea pero usted usted en otra arena ¿qué te digo? tú sabes cabrón tú sabes que fue la mejor empresa NGL o sea los mejores luchadores que pueda haber traemos importación traemos lo que sea yo no vení programado ¿eh? necesidad no tengo de venir a este pinche chiquero no, ya en la NGL tampoco el mismo programado tengo mi lesión tengo mi lesión así de ser mi abuelita cuando te sea penteja por favor ¿pero cuándo vuelves? ¿cuándo vuelves? 10 el día 10 estoy aquí ¿bien? el día 10, domingo 10 voy a estar aquí en la Jalisco la NGL a mí no me importa la NGL donde quieras hasta en tu casa te voy a dar en tus males ¡ah no! ahí hay quien mira, ahí vienen tus fotos con los torcitos ¡allá hay quien! mira, para darte la madre en tu casa primero que se salga Valeria es la que encarraba de ese perro ¿eh? ¡el perro! ¿a qué viene? suelta tu mingas wey la trae de paro pinche madre ¡eh! quítalo a la verga tú que tienes más huevos que este perro padre usted dígame ¿qué te ve? siempre tiene que dar ¡tú que te ve el perro! 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 Así es como tan solo hemos llegado a la transmisión de Lucha Libre Celgón, la última transmisión por parte de la Arena Tonalteca esténse al pendiente en nuestro canal de YouTube ahí pueden encontrar diferente contenido de diferentes arenas ahora sí que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta noche como siempre cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima